No te lo traes, no te lo traes... ¡Voy atrás! ¡Voy atrás! Dale, dale. ¡Tres mío! No, te lo lleva a la esposa, te lo lleva a la esposa... Ahí Se quedó pegado No todavía... ¡No! Ya ¡No! ¡No, ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! 2 y 3 Diablo, ¿por qué esos tres grandes? No, corre, qué lo que hace en él hace, ¿qué cosa está en la guerra? Mira, 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 lo que pasa Diablo, qué bota, Gabi, Gabi, no, Gabi, no es force, no es force, no es force, no es force, la para soy yo, de los mustachs esto está afainado el chico lo peor el chico lo peor rando doblan el kill la rampa rando 3 no 3 no 3 voy a atrás le pase el no brinca randy oh shit me emploteo oh no voy a ser el dos yo ahí culo el carro cuidado cuidado blot pero un poco que se lleva a la tira la galleta de la me 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 bueno pero llegame que como ustedes están hablando que batazo y vaina de la me corriendo ni jaiwe randy con los carros al revés el choque de la me ese se llama el choque de la me el palomo arranque arranque vamos ya vamos hay 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 Eche para acá, venga, eche para acá Eche para acá, venga, venga Venga, venga, venga Eche para allá Eche para allá Que vivan los tigres Que vivan los tigres Que vivan los tigres Que vivan los tigres Faitamos La emoción, papá, quítate la emoción Vamos, coño Ya, venga Uuuuh Ey, qué fue Qué fue Con el acelerador también Qué caramba, loco Tú fuiste tú solo que te caíes Loco, quién Si soy yo que estoy bailando Ven, carlíme, yo te lo meto Vamos, vamos, arrancamos, arrancamos Faita uno, sincopata que vaya atrás No, está cogido Ese es un pequeño, vamos a ver Eche inpallá. ¿Y el piloto dónde está? Yo no me he copio el cara. ¿Dónde está el correo? ¿Cómo se nos fuimos para el vehículo? Rene, espérame, Rene, espérame. Rene, así no, Rene, así no. ¿Será Rene? Oye, hay que ponerle una casta linda, no una cadena, una vaina Porque esta... Llegamos el turbo de Romeo Vamo No, no tiene nada, eh, descriptor, porque no, no Dale, dale Se lo limpa de todo, se lo limpa de todo Ya, che, que palobo, lobo Ya, che, que palobo, me Me comí, que palobo Maneja tu entonces, maneja tu Maneja bien, oíste Vamo, 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 vamo Déjame quitar la policía, dale, dale, yo quito la policía Dale, dale, dale No, no me jalo, 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 no, no No, me tengo bien todo lo de medio, psicópatas Que heavy, voy Que heavy ¿Qué es eso? Yo estoy frenado He quedado Se quedó pegado No todavía, esto está gelando Uy, nou No hay немного, está pegado, está pegado Estás pegado, está pegado Se quedaron pegado Estás pegado como los perros Coeste la policía loca Ya tribula de Nub Se quedaron pegado Se quedaron pegados como los perros Quitése a la policía que lo tiene El que tiene a la policía que se las quitées ¡Muy! Es un cojito sano ¿verdad? ¡Chimp que feo! ¡Chimp que feo! ¡Chimp que feo! ¡Chick mi feo! ¡Aquí vaino! Ya, ya, ya. No, yo me meté con otro Vámonos, abbiamo... Gallos, vamo sícopa ¿sicopata? WA! èibey, ehmmm ¡Si calda gente selamo con lesbus que Jewish! Está envidiavo El sabidote es que la gente te van a llevar el caso Aplausos Dale 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 colored Richard Esta en External Dale, dale 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 Lo jaló, lo jaló, lo jaló. No, me caí, espérate, me caí, espérate. Te pasó un carro por encima, arrancado. Ya, se te di más, bruto, loco. Espérate que no se caen. Ya la gente no respeta, me va a chocar también. Coño, loco, montate. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes se sentían patatas? ¿Qué? No te parece chido, tío. Psicópata, ya, psicopata, dale, psicopata. Montate ya, vamos, vamos, ven. Fruena, psicopata, frena. Va, cuando me vaya rapidísimo. Psicopata, acá, vamos. Eh, me va a tumbar, me he tumbado, míralo a él. Ya, chelón. Vamos a ir corriendo, vamos a ir corriendo, que psicopata no alcance. Vayan corriendo, vayan corriendo, vayan corriendo. Tedy, pero vamos voladísimo, Tedy. Una escalera así, güey, apelado. Tedy, ven, dale, güey. Tú lo vamos a dañar porque se va a un 10, güey. Joder, a mí. No, a mí, aquí no me ha quedado dos. Ey, a los dos, a los dos. Oh, shit. Jajaja. 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 ¿Y qué fue? Yo voy a poner la formación de que ustedes vayan atrás de mí. Porque es que si ustedes van al lado de mí, estamos todos pegados y nos matamos más fácil. Pon la formación atrás, pon la formación atrás, entonces. Espérate. Abierta al frente ahí, aunque ahora. Rubén, Rubén, Rubén. Ten cuenta con ese cago. Espérate, falta uno, falta... Vamos todo, vamos todo, Tedy, Tedy, Tedy. Falto yo. Ya vos, espérate, que esto... Coño, ¿cuánto pasó lo será de acá? Ahí prendió. Oye, como hizo? Bajalo, bajalo, bajalo. Así mejor, así mejor. Cuidado. Oye, ché. No, ché. Se lo llevó el caro. Se manchó el caro. Lo han chao. La madre ese, ya vos la madre le dio. Oye, Tedy. Dale, dale, coño, cogí una de todas y que nos ativa. No fuimos, no fuimos, no fuimos. Hey, pues no se choquen No se choquen No se choquen No se choquen La curva, la curva Ey, lo caja No, no, mentira Faina, faina, faina Faina Ya, que la paso solita Solamente cayó A la topa Se armó Se armó No se jajó ¿Qué es? ¿Qué es? Algo El peor 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 La una yo me cansé de la tampa Yo me cancelle ya. ¿No estamos siendo nada? No. Da, ya! Ya, ya! Ya entonces, vete de paisajes de aquí ahora viste. ¿Adónde? De aquí ahora viste... Guardito sano ¿dónde? Guardito sano. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Tení mga víez a tú volte. ¡Qué difícil! Silco parte, yo Mileína. Si te divino ahí me daun pa apabilá anche un pa forgive derlaigo y se falla. Voy a dejarlo en la pared. no, nada de la madre ay psiquita está me soltó, psiquita me jalo ahí psiquita está vas tirando tiro psiquita psiquita está me soltó ay vó ya tiene un tío dale 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 ya chalo ah pién ah pién ah pién me jalo entiende caral no me jalo me jalo como un cañón tía es mi diabo caral psiquita está perdi ay 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 ¡No te vayas! ¡Ya a Randy! ¡Presiona R1 Randy! ¡Presiona R1! ¡No fuimos Randy! ¡Vamos Randy! ¡Que no se pare! ¡Ahí! ¡Ahí está epilio! Estamos aquí un poco y estamos vivos Estamos vivos ¡Ok Randy! ¡Piesta! ¡Suscríbete al canal!